Cruda se la comerán hoy, amigos míos. El día de hoy comí filete de pescado que estaba bien delicioso. Así que, aparte una porción para mis lindos y hermosos gusanitos, a ellos les encanta cruda. La carne de pescada, prestemos atención y admiremos lo voraces que son los gusanotos. Por cierto, un saludo especial a nuestro queridísimo suscriptor que sugirió este video, aquí está su video querido amigo, yo cuido mucho a los peces. Pero también me los como, ¿saben delicioso que ustedes tienen peces? ¿Qué más les damos de comer a los lindos y tiernos gusanitos amigos míos? Suscribe, te, te, te y deja en los comentarios qué más les damos de comer a los lindos.